Esta noche quiero beber, esta noche quiero amar, con el cuerno de su ojo, mozo, en mi otra copa, esta noche quiero beber, esta noche yo quiero ver, mis penas, mis quebrantos, mozo, en mi otra copa, ahora en ella quiero ver, mi amor, ahora en ella quiero mi dolor, que me hace tanto daño. Estamos ahora con mucho pesar, especialmente para los seguidores de Iván Cruz, el rey del bolero, que falleció a los 77 años de vida, el reconocido cantante peruano que falleció este lunes 6 de noviembre, según se ha reportado ya como información oficial. Conocido popularmente como el rey del bolero, falleció este lunes 6 de noviembre, a los 77 años tras padecer diversas dolencias que iban requebrajando su salud en los últimos años. La noticia fue confirmada por su esposa, Julia Flores. Víctor Francisco de la Cruz Dávila, nombre completo del artista, nació en El Callao en el año 1946. Fue ahí donde empezó a desarrollar su carrera como cantante y compositor de bolero. Tras la confirmación de su muerte, el también artista peruano, Ruri Rendo, se pronunció en sus redes, en Facebook, por ejemplo, con este mensaje. Iván Cruz falleció, el mensaje publicó junto a una imagen del artista. Bueno, algunos temas que lo convirtieron prácticamente en himnos en las fiestas. Entre los dos temas más sonados destacan interpretaciones como Me dices que te vas, vagabundo, ajena, frindo, entre otros. Bueno, vamos al extracto de la entrevista que le hizo, ¿no? Carla Jarada. La entrevista, precisamente recordamos parte de lo que fue Iván Cruz. Copa rota, por favor, pásenme. Con ojivaza, ¿no? Denme otra copa. ¿Cómo estás, Iván? Carlita, ¿me permites darte un ósculo santo? Por supuesto, por supuesto. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos? Dos. Dos. Como de Europa, ¿no? Sí, yo vengo de Europa, entonces son dos besitos. Ah, sí, siente usted, señor. Gloria a Dios. Don Iván, ¿por qué Don Iván? ¿Por qué Iván Cruz? Si tú no te llamas Iván. A ver, para que la gente lo sepa, porque todo el mundo es Iván Cruz, Iván Cruz, va a venir Iván Cruz, pero no se llama Iván. ¿Qué pasó ahí? Víctor Francisco de la Cruz Dávila es mi verdadero nombre. Y así estás en el DNI. Así estoy en el DNI. Ajá. Iván, Iván, nace, es larga la historia, pero yo ya cantaba, yo empecé a cantar a partir de los 10 años en Radio Central, esto en el año 56. Y yo iba a ayudar en la farmacia de mi tío, que quedaba en Gironpositos, en San Martín de Porras, a lavarle los pomitos para las cucharadas, que sí. Y a veces salía el mostrador. Y una chiquita preguntó por mí. Ah, te había tirado así como que la onda. Ya, qué pasaría, pero le agradaría pues yo a la chiquita. Ya. Y le pregunta a uno de mis tíos, como me llamo, y mi tío le dice, se llama Iván. Y la chica empieza, Iván, Iván. Y yo no le hacía caso. Claro, pero tú no te llamas. Iván. Iván, yo volteo y digo, a mí, tú no te llamas, Iván. Y yo volteo y miro a mis tíos, y mis tíos ahora se hacen los locos. Iván, qué terrible. Mi abuelo fue terrible, mi padre fue terrible, y parece que, y no, y también fui terrible. Y tú también has sido terrible, ¿no? Re contra mujeriego. Todos en cadena. Entonces, este tío sabía lo que había pasado con mi abuelo. Claro. ¿Quién era mi papá? Y dijo, este también va a ser igual. Ajá. Ya desde chiquita, ya, 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 ya lo están, ya. Ya lo están mirando. Ya, entonces, Iván, cuando la chica se va, le pregunto, tío, ¿por qué le has dicho que yo soy Iván? Ahora, en Historia Universal vas a saber quién fue Iván el Terrible. ¿No te lo dijo ahí, tú? No me lo dijo ahí. Ya. Ya después averigüé el zar de Rusia, Iván el Terrible, re contra mujeriego. Aparte de que era un gran guerrero, ¿no? Ajá, aparte de un gran guerrero. Sí. ¿Y tú te sientes un gran guerrero o un gran mujeriego? ¿Con cuál de las dos te quedas, digo, no? Me haces una pregunta bien. Estamos en Televisión Nacional, acuérdate. No puedo mentir, como testimonio, no puedo mentir, y fui re contra mujeriego. Fuiste, ya, 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 ya. No, ya no. Ya no. Yo nací en el Espíritu de Dios el 8 de enero del año, mil, a ver, acabo de cumplir 20 años. En el 2000, en el 2000. Sí. Yo me acuerdo más que tú. En el 2000. Y, ¿no qué me has puesto nervioso y si me considero más guerrero? Es que no te lo esperas. Me has movido todo el cerebro. Y, bueno, pues, este, desde ahí dejé, me convertí en una nueva criatura, en una nueva vida. Cuando me entregué, adiós. Ok. Y vamos a dejarlo eso en stand-by porque yo quiero irme para atrás. Entonces, digamos, vamos a ver tu primer nacimiento como cantante, digámoslo así, ¿no? Yo sé que a ti te dejaron con tus abuelos. Tus papis te dejaron con tus abuelos. O sea, tú has crecido, de alguna manera, con toda la influencia de tus abuelos. Y tu abuelo era folclorista, charanguista, y tu abuela era soprano de coloratura. Entonces, has crecido con todo este folclor, ¿no es cierto? Cora, coreños, ellos, ambos. Ayacucho. Parina, cochas, Ayacucho. Ayacucho. A mucho orgullo. Así es. Y el ayacuchano tiene un sentimiento único para cantar sus guainos y arabis. Y todos los domingos se reunían todos mis familiares serranos de Ayacucho, cora-cora, y hacían música. Y yo, ahí al ladito de ellos estaba yo. Y pues, este... Con el tiempo... Así es, falleció a los 77 años, Iván Cruz, su nombre era Víctor Francisco de la Cruz Dávila, ¿no? Nació un 10 de enero en el Callao y bueno, ahora cantará en el cielo. Pero sin duda, en la inmortalidad de sus seguidores.